Eran cerca de las 3.30 horas de esta madrugada y este vehículo intentaba salir a territorio argentino por el paso fronterizo integración austral. Sin embargo, algo lo obligó a devolverse antes de ser controlado en zona argentina. Su regreso despertó las sospechas del personal aduanero, quien alertó a carabineros de la subcomisería de Río Seco. En el control fronterizo de Montaimón, donde un individuo en una camioneta tipo van marca Chevrolet, al pasar el primer y segundo control de la aduana, decide devolverse a Chile en dirección a Punta Arena. Con dudosa forma de escaparse del lugar, por lo tanto, carabineros de Montaimón proceden a encargar este vehículo al personal de servicio de la población. El personal de la subcomisería de Río Seco, alrededor de las 6.45 de la mañana en el sector del parque Chabunco, procede a verificar la existencia de este vehículo que venía en esta dirección y logra la detención de este vehículo. Tras la vigilancia carretera, el vehículo fue conducido hasta el retén de Río Seco. Al ser registrado, se encontró gran cantidad de celulares de alta gama, monto que aún no ha podido ser determinado, pero que hasta el momento supera los 2.000 equipos. El avalúo hasta el momento es superior a los 1.030 millones de pesos. Una vez ya verificado por personal de aduana que se está haciendo hasta este momento en el lugar, y más las instrucciones de la Fiscalía de Punta Arena, se procede ya a la detención por contrabando de la persona que intentó salir del país con esta especie. Ahora, la investigación está en curso. Aparte de este delito, hubo una adulteración de las placas de patentes del móvil, las cuales no coinciden con el vehículo fiscalizado, y lo cual se está investigando y se están dando las instrucciones respectivas. Personal de la CIPI, personal de la subcomisaría de Río Seco, está en este momento terminando el procedimiento a rigor. Según explicó Carabineros, el conductor del vehículo dijo que la mercadería provenía de un usuario de zona franca. Paralelamente, personal de aduanas inició el conteo de la mercadería, información que será entregada al Ministerio Público. Bueno, la cantidad, recién estamos haciendo el conteo, pero ya el tema del avalúo son aproximados 100 millones de pesos, lo que se está suscitando por un contrabando de exportación. No tenemos antecedentes de una incautación tan grande como esta. Ahora, si tú me preguntas si se está suscitando continuamente, el tema de la revisión es aleatorio. Hoy el conductor enfrentó a la justicia, sin embargo, la fiscalía solicitó la ampliación de la detención por estar a la espera del monto total del avalúo, cifra que será decidora, para poder determinar el futuro judicial del único imputado por este millonario contrabando. Gracias.